Vamos a mostrarles que como se sembra un árbol en la margarita ¡Muera lombriz! ¡Maldito tralo! ¡Cógela, cógela! ¡Para ti Gabriel! ¡Ay no, yo no! ¡Mira Mariana es valientísima! ¡Tú tienes que ser tan valiente como Mariana! ¡Muera lombriz, muéstramela! ¡Un video! ¡Miren esta lombriz! ¡Mañana vamos a coger! ¿Con eso vas a pescar mañana? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo creo que tengo otra! ¡Encontré una! ¡Encontré una! ¡Ay la tapó el tío Juan! ¡Juan! ¡Ay la vi, la vi! ¡Ay no! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Mucho hueco para la matica pa! ¡Ya! ¡Se va a entrar! ¿Muchas piedras? ¡Sí! ¡Oh oh! ¡Wow! Creo que encontré un tesoro! ¡No! ¡Los tesoros! ¡Están en la playa! ¡Están en la playa! ¡Yo lo pongo! ¡Momento! ¡Momento, momento! ¡Au! ¡Au! ¡Momento! No, yo lo tapo. Primero tienen que echar a uno. ¡Gabriel! Ahí fue muy gracioso cuando yo ven ante la pala. Entonces vamos a cuidar mucho con Tatú y el tío Juan. Cuando vengan y sembramos otros árboles y también vamos a cuidar de ese árbol.